Y Chepito también lo tenemos que presentar Pues muy buenos días amigos Gracias por la invitación Estamos de camarógrafo a camarógrafo Pues gracias por la invitación Pues por aquí, pues yo no los conozco La verdad no sabía de este canal hasta hace como cuatro días Por aquí pues mi nombre es José Y pues soy el mero mero de esta mamacita Es que fíjense que yo venía más antes Y entonces empecé a ver Le tiré una carnada, no quiso Es que la cuerda que tiré primero Estaba un poco débil Y le puse otra y desde allá la tiré Ahí como unos, quiero ver Pongámosle mil metros de cuerda que tiré ¿Y la reventó o qué? No, fíjese ¿Pero no costó? No, no costó No, no costó Fíjese que gracias a Dios Ni al Chucho me mordía Cuando venía aquí Aparte al Chucho lo quería ¿Sí? Hasta el Chucho le hizo el favor Pues bueno Y también ella es Martita Es mi hermanita Es la menor Hasta ahorita Es la chimpe Por el perro si le dio aparecimiento La dueña de la casa Hasta ahorita No sabemos Porque la máquina Todavía puede estar funcionando Las máquinas mantienen activas ¿Y la futura integrante también? ¿Dónde está? Por aquí está Pues vamos a hacerla pasar Miren esa preciosura Pues miren por aquí está La preciosa se llama Isamar Abigail Esa es la sirenita pequeñita Esa es la sirenita pequeñita Esa es la chiquita La chiquita El nombre para chiquitar Solo está Voy a ver Sirenetita Ella es mi mamá Yo soy la mamá De ese guapo También Este Ella Ella pues Es mi mamá El nombre de ella Es Jesús Es la fera de ella Sí Jesús Pues Ahí teníamos una polémica La vez pasada De que muchos se confunden Que piensan que es varón Por el nombre Pero no Pues ¿Y la ¿Cómo dijo el nombre? ¿Qué es Jesús? Jesús Jesús No Ahí De nosotros vivimos Hay una señora también Que Jesús se llama Le dicen Chusita Ajá Sí le dicen Pero A veces A veces Cuando va a la clínica Y lo llaman La confunden Don Jesús O sea Por el nombre Ajá Y la vez pasada Estábamos allí Que le queríamos poner Otro segundo nombre Y mi hermano Optó por ponerle Petronila Pero no quiso Porque dice que le iban a decir Nosotros le iban a decir Mami Petra Entonces ella no quiso Porque así va a escuchar raro Ajá Bueno pues Por aquí no sé Tenemos gusto con Bueno mi nombre es Kevin Alexander Y pues como les explico Es un gusto estar aquí con ustedes Y primeramente Andrés Gracias a Dios Porque estamos aquí Compartiendo este lindo día En este momento Tan hermoso Y pues Espero la pasemos De lo mejor aquí Y pues Les pido a los suscriptores De Anita La Sirenita Que nos apoyen Así como el canal También de Mayve 503 Y que se suscriban A nuestro canal Y pues Estas son mis palabras Ok Y por aquí tenemos El mero mero Bueno pues Mi nombre es Nehemiah Soy integrante Este tiene coqueto Ella me exibió Y fíjense Que tiene un parentesco Tiene un parentesco Con Nehemiah Ey ¿Será que somos familia? Pues no sé Vaya mire A puros cocazos Lo recibieron Bueno Yo soy Nehemiah Y soy integrante Del canal El Salvador Mayve 503 Y pues Es un gusto Me siento muy alegre De estar con ustedes Aquí compartiendo Nos han entendido Muy bien Y pues Se los agradecemos Y esto empieza Ah si Ahorita empieza la fiesta Si porque ahorita Les dieron el coco Los próximos Ustedes se van a subir Al palo A los suscriptores De Diana La Sirenita Pedirles de favor Que nos apoyen Que se suscriban A nuestro canal Que activen la campanita Y se los agradecemos Muchísimo Así es Así que Buen día Y que Dios los bendiga Siempre Así es Pues por ahí Me estaba diciendo A mí El amigo Que se comunicó Conmigo Que pues Son unos muchachos También emprendedores Humildes Y de esos Que les gusta Guerrir la vida O sea Para comer Lo que comemos Pues trabajarlo Y eso es lo importante Y si nos caemos Levantarlo No quedarlo En el suelo Así es Pero mire Usted no se enoja Cuando se toma fotos Es que mi hermano Se llama Neemías Pero dice Que él se enoja Cuando toma fotos Porque cuando chista Los ojos Le ven cerraditos Igual a mí Cuando me tomo fotos Chiquitito Es que por eso Aquí él dice Es que a mí Me da cólera Es que los ojos Me ven cerraditos Y por aquí Tenemos Ángel Bueno es un gusto Estar aquí con ustedes Dijo Y pues Espero que se suscriban Y al canal De Myville503 Y al de Diana Lesirenito También Un gusto aquí Compartir con ellos Y espero Pasar muy bien Aquí junto con ellos Disgustar mucho Así es Pues amigo Ángel Ángelito O Ángelón Ángelito Ángelito Ángel 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 Y por aquí Tenemos Con quién Tenemos el gusto Con Gabriela Jazmín Y con un gusto Salud Bien bonito El nombre Gabriela Sí Está muy bonito Me gusta Me gusta Amarra el cuello Voy a hacer Esta pregunta Pero no Por mí Yo ya estoy Bien amarrado Soltera Viuda Divorciada Casada Con Me ponen en duda Porque no sé Si decir que sí O que no Porque se sienta impresionada Si digo sí Puedo tener problemas Y si dice que no También le esperan Si dice que no puede tener problemas Y dice sí No yo digo porque algún amigo que vea Y como uno cuando está soltero Mete solicitudes Alguna va a agarrar Sí o no Dígame un solo Sí o no Yo creo que va a decir Yo creo que no No estoy soltera No están segura Qué lindo Y por aquí tenemos a Acabo de decir el nombre Pero voy a dejar No olvido Ángela Ángela Se parece Ángela ¿Dónde tiene ese trabajo? Es en San Francisco Menéndez Trabaja en un chancarro Es que mire Pues ahí compramos licuados Nosotros cortas Ahí donde ella Ella vende esas cositas Ahí pasamos divertidos Un rato Y yo ¿Dónde está eso? Para ir a visitar a un vio Allí allá los esperamos A la parte del parque El parque Enfrente del super De la iglesia Enfrente Donde está Hace como una subidita A la calle Allí el parque Está en el parque Está en la esquina Allí está más arriba Allí está Por allá está uno Que no hacele burla No puede decir la R Entonces no puede decir recto Entonces por el lado De allá Dice Y entonces Allí lo deja uno No sabe para dónde Para la derecha Para la izquierda Entonces tenemos A la amiga Ángela ¿Será ta caña? Dijo ¿Por qué no? ¿Esta caña o no? No, yo no me consigo De vacina ¿Esta caña? ¿Esta caña? ¿Esta caña? Ah, pues quizás yo Ah, pues quizás yo Ah, pues quizás yo Ah, pues quizás yo Soy el tacaño Porque a mi hija me olvida No, porque no soy el tacaño Porque mire cómo nos han atendido Y todo Él es el suegro El que los ha atendido Yo le dije Mire, atiende a mi hija A los muchachos Este, y por aquí tenemos Este sí es píscalo Ah, este hombre es humilde Más humilde de los mundos Bueno, pues mi nombre es Jerónimo Jesús Al hacia arriba Pero Aquí en el canal Dentro del canal Me llaman como Chomo Chomo No me molesta Me pueden decir lo que quieran Chomito o Chomo Chomo, Chomito Chomitito No sé Pero Chomo ¿Por qué? Porque Jerónimo Chomo porque soy Jerónimo Supuestamente Dicen que Jerónimo Significa cuando Chomo significa No es ¿Qué significa Chomo? En serio Me deja con esa duda ¿Qué significa Chomo? Ya le dieron El significado Bien Chomito Vos solo déjalo ahí Nada más ¿Qué significa Chomo? Bien Chomito ¿Qué significa Chomo? No sabe No Ahí que te lo explica Que le explique Ella sí sabe No sabe Es que nadie sabe Él sí sabe También ella sabe Y ella Pues Chomo le dice a una persona Que llega a Digamos 18 años por arriba Y todavía Virgen Pero le dicen Chomito Está Chomito Algunos me dicen Chomito O sea Mis abuelos Mis abuelas Mi mamá Pero Eso es en el idioma salvadoreño Porque ustedes saben Que a salvadoreño Le dicen una palabra Él la entiende Por donde se la digan Pero hay otras personas Que Por ejemplo La vez pasada Yo dije en un video Torete Y preguntaban ¿Qué significa Torete? Yo sé que Ustedes les digo Saben que es un ternero Un chivo Y entonces Hay gente que no entiende También es Torete Bueno pues así Tenemos esta presencia De estos muchachos Pues todos están Creo que En un promedio De 30 para abajo ¿Verdad? Sí Yo 19 Estamos de 20 Nomás ahí De 20 De 20 no pasamos De 20 No me sumo ni De abajo Ya que Bueno y entonces ¿Qué puede decir Los Diana También? Pues ahí Dar la bienvenida A toda esa gente Linda Que siempre Nos está ahí Apoyando Muchísimas gracias Pues ahí también Invitarlos A que se vayan A dar una paseadita Al canal de ellos Que es Salvador Maive 503 Pues ahí Los pueden ir a ver Y pues si es su voluntad También suscribirse Lo puede hacer Pues ahí puede apoyarlos También a ellos Pues que ellos Van a estar Empezando También como nosotros Pues ahí Los puede ir a apoyar Para que ellos Pueden próximamente Pues más rápido A los mil suscriptores Pues ahí pues Ahí los puede ir a usted A apoyar Y a dejarle ahí Su saludito Así es Así es Y también decirles Que aquí abajo Por aquí va a pasar Va a aparecer El link del canal Como así Como una tarjetita Que aparece Suscríbete O el nombre del canal Ahí se los vamos a dejar Para que Solo toque ahí Con el dedito Y aparece Y como dice Martita ¿Verdad? Pase por ahí Martita Como dice Martita No es obligación Es voluntario Si quiere dar el like Y suscribirse ¿Verdad? ¿Verdad Martita? Sí, es cierto Que nosotros No los obligamos A hacer las cosas Si ustedes Les quieren dar like Y apoyar a Dianita Y apoyarlos a ellos Pues que los apoye Así es Así es Gracias Martita ¿Cómo? Y también por aquí Mamá Jesús A ella le cuesta Sacarle una risa A veces está triste Pues a mí me toca Ser payaso A la casa Solo le digo yo Vaya la papa La papa La cebolla Vamos a hacerle una cosa La vamos a llevar Algún día Primero Dios Donde ella Que ella vaya a comprar Tortas y licuados Vende Y ustedes La llevan A donde ella Que ella vende papitas Por eso es que Yo le decía La pregunta ¿Cómo hiciera usted Para vender en el bus? Se han fijado Que casi todos Manejan el mismo lenguaje Si va vendiendo El mango Vaya el mango Acora Acora Fresco Pero no ha vendido Usted nunca ¿No? 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 Déjeme decirle Que es un honor Y un placer Pues convivir Ahorita pues creo Que lo sentimos Un poco uraños Pues la verdad Pero lo bonito De los canales Es que cuando se convive Así uno Ya hace amigo Yo sé que El día de mañana Ustedes me ven Me van a hablar Y si yo los veo Me van a hablar Así de que ya 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 Digamos yo Ahí en San Francisco En San Francisco Menéndez Solo conocía A unos muchachos Que tocaban en iglesia Porque yo antes Iba a tocar ahí Pero Tengo años De no volver a ir Pero ahora sé Que si voy Algunos de ustedes Pues ya me van a conocer Porque la vez pasada Fuimos con Diana A las fiestas Pero como no conocíamos A nadie Y ahí se llena No hallamos ni siquiera De dejar la moto Los venimos Pero lo único Es que nosotros Comemos bastante No importa Pero aún no No puedo comprar Un dólar de tortillas A usted Un dólar de tortillas Y una libre de sal A pescar Sal Dice Lo que quieran Ahí Ustedes piden Al gusto Que van No hay que ir Por aquí Por aquí Le quieren decir algo Y que no hay Cusucos por ahí Así de que Los vamos a ver En un próximo Y esto sigue Esta convivencia Sigue Porque por ahí Pues Diana Es experta En la materia De pescado De alinear Preparar Y conocimiento Mucho De pescado Porque yo Yo vengo Y me dicen Un pescado Yo me lo llevo Por pescado Pero como se llama Pues voy aprendiendo Así Así de que Entonces ella conoce Todas las clases de pescado Conoce la mayoría De clases de pescado Así de que Los vemos En un próximo Ajá Pues sí Claro En un próximo Gracias amigos ¡Gracias!